En primer lugar, quiero agradecer al Centro Deportivo Israelita por la organización de este evento. En especial agradezco a Bernardo Vann, presidente del Consejo Directivo, a Sion Mercado, presidente del Comité Ejecutivo, y de igual forma agradezco a todos los directivos y colaboradores del Centro Deportivo Israelita. Igual saludo con mucho respeto a nuestro querido Embajador de Israel en México, el señor Jonathan Pérez, y sé que se encuentra entre nosotros también el Embajador de Lituania, a quien le agradezco su presencia y también los saludos de estos trabajos. Saludo a todos los presidentes y directivos de las comunidades de nuestro Yishu, y por supuesto a los invitados especiales, amigos todos, buenas noches. Nuevamente nos reunimos esta noche para conmemorar un aniversario más de Yomashua. Por ello, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer una breve reflexión de lo que significa para todos nosotros, como miembros de la Comunidad Judía de México, la conmemoración de este día tan importante para nuestro pueblo. En primer lugar, quisiera reflexionar en la suerte que todos tenemos, todos tenemos de estar acá, muchos de nosotros los que nos encontramos aquí esta noche, efectivamente, tenemos mucha suerte. Algunos por ser sobrevivientes del holocausto, otros por ser hijos de sobrevivientes del holocausto, otros más simplemente por ser descendientes de aquellos que salieron a tiempo de Europa. Obviamente, hijos, nietos y bisnietos, de aquellos que llegaron a México antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no me gusta hablar en primera persona, pero yo soy uno más de esos afortunados. Mi abuela materna salió de Polonia, de Bialystok, en 1925. Ella fue la única sobreviviente de una numerosa familia que vivía allá en Bialystok. Gracias a que su madre, o sea, mi bisabuela, le pidió que mejor se fuera a América, por supuesto, ya viendo venir el horror de las persecuciones contra los judíos. Por eso, insisto, somos afortunados. Yo no estaría aquí, en este micrófono, si mi abuela no hubiera tenido el valor de salir de Polonia, a los 15 años, sola, ya un país desconocido, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma. Así de sencillo, aquí en este micrófono, estaría otra persona en mi lugar. Pero no solo eso, también pienso que somos afortunados por vivir en este país, porque nuestra generación siempre ha vivido en un país amigo, en un país sin conflictos bélicos, un país con oportunidades para todos. Aquí no importa qué religión profesas, no importa de dónde llegaste. Este país ha permitido a nuestra comunidad organizarse, expresarse y crecer. México nos ha permitido ejercer nuestra religión, nos ha permitido educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras costumbres. Y eso, irremediablemente, nos obliga a reflexionar. Hoy en día, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Nos obliga a reflexionar, ¿qué debemos de hacer con esa suerte heredada? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros padres, que algunos ya no están? ¿Y qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? Yo pienso, como uno más de los líderes de nuestra comunidad, que lo estamos haciendo bien, pero también pienso que no podemos bajar la guardia. Ahora es nuestra responsabilidad darle continuidad a toda esta afortunada herencia que nos tocó vivir. Hay un pensamiento que en lo personal considero muy importante, que dice, un buen judío es aquel que logra que sus nietos también sean buenos judíos. Y ese es nuestro reto actual. Nuestro reto es no olvidar, valorar lo que tenemos, pero más importante aún, enseñar a nuestros hijos a que también ellos lo valoren y transmitirles el hecho que toda nuestra historia está ligada por generaciones y que tenemos la responsabilidad de seguir unidos y darle continuidad a la historia de nuestro pueblo. Esa obligación no es solo de los líderes comunitarios, también lo es para los líderes de cada una de las familias que integran la comunidad judía de México. Ese, pienso, es nuestro mayor reto. Y es ahí donde creo todos debemos de reflexionar y actuar. Y ya para terminar, les quiero platicar una breve historia de algo que me pasó hace algunos años. Hace aproximadamente tres años tuve la oportunidad de realizar un viaje a Europa, un viaje de negocios, con un grupo de diez empresarios. Yo era el único que era judío de ese grupo. Y tuvimos la oportunidad de estar en Alemania. Y obviamente visitamos algunas empresas, pero un día libre tuvimos la oportunidad de visitar, en Berlín específicamente, pues toda la parte histórica, que todos sabemos que en Berlín es muy importante. Por supuesto, toda la historia también de la comunidad judía y en Europa, y específicamente en Berlín. Uno de los miembros que venían en la delegación, que por cierto es una buena persona, que yo lo considero un buen amigo y un buen amigo de la comunidad, me dijo, Moisés, yo creo que ustedes están equivocados. Siguen recordando año tras año a lo que pasó hace muchos años. Yo creo que deberían de olvidar, lo tienen que darle vuelta a la página. Y tienen que pensar que eso ya pasó hace muchos años. Yo traté de convencerlo de que estaba equivocado, pero no pude. Mis argumentos no fueron suficientes y él, por supuesto, a mí tampoco me convenció de lo contrario. Mejor cambiamos el tema. Llegamos a México y un año después me habló por teléfono. Me dijo, Moï, quiero hablar contigo porque estoy apenado de lo que te dije en Berlín. Tuve la oportunidad de visitar el Museo de Memoria y Tolerancia y entendí la magnitud de todo lo que les pasó. La verdad es que estoy equivocado y estoy apenado. Y no solo eso, me llama la atención como ustedes, como comunidad judía, no solamente están preocupados por el holocausto judío, también en ese museo vi cómo se habla de otras masagas y persecuciones que han habido, por supuesto, matanzas también, de Bosnia, de Ruanda, de Darfur, de Guatemala, muchas otras matanzas que han apenado a la humanidad. Y la verdad, me siento muy apenado contigo. Le dije, mira, qué bueno que me hables. Por supuesto, acepto tu disculpa. Y me da mucho gusto que ahora tenemos otro embajador más de nuestro problema y del problema del mundo. Y la verdad, cuando me lo dijo, yo pensé que habíamos hecho una muy buena labor con el Museo de Memoria y Tolerancia. Pero también creo que todos nosotros somos embajadores de esta causa y que todos tenemos que pelear porque esto no sirve bien. Pero más aún dentro de la comunidad. Yo creo que eventos como este es obligación hacerlo, pero también es obligación seguirlo manejando con nuestros hijos, de que esto no se puede olvidar. Por eso, en verdad, agradezco a toda la comunidad, en esta ocasión al Centro Deportivo, por haber realizado este evento. Y creo que todos tenemos que reflexionar que esto no debe dejar de suceder cada año. Les agradezco que me hayan escuchado y una disculpa porque tomé un poco más de tiempo del micrófono, pero creo que era importante compartir mi reflexión. Gracias. Gracias.